La hipótesis que les mostraré a continuación es una de las más interesantes que se me han ocurrido debido a la propia consistencia que ésta posee, y en dado caso que ésta llegara a ser cierta, o que en un futuro fuera confirmada, solo demostraría que todo en Kimetsu no Yaiba está guiado por la correlación entre los sucesos de la obra. Todo estaría íntimamente relacionado. ¿Exactamente a qué me refiero con una supuesta conexión entre el médico que atendió a Musan y Tanjiro? Veamos las evidencias. Un misterioso médico que intentó tratar y curar a Musan de su enfermedad, que pronto lo conduciría a la muerte, creó un medicamento cuya base era la flor del infierno azul, también llamado lirio de araña azul, una planta que casi nadie conocía, o más bien, seguramente nadie conocía excepto él. Por desgracia, Musan terminaría con la vida de este hombre, mil años antes de los sucesos que vemos en la historia principal, antes de darse cuenta que mostraría mejorías de salud, para luego convertirse en una cosa a la que su propia familia llamaría demonio. Al ver su sorprendente fuerza, vitalidad y ausencia de enfermedades y envejecimiento, se arrepintió enormemente de haber acabado con la vida de aquel médico que le otorgó un poder jamás pensado aparentemente de manera accidental. Y como Musan conocía el elemento principal del medicamento que le dio, desde ese momento dedicaría su existencia a buscar esa flor del infierno azul para poder curar o superar su única debilidad, la luz del sol. Todo lo anterior lo sabemos bien, pero entonces, si revisamos el segundo fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, elaborado por Gotouge, autora de la obra, específicamente la página 137 que está dividida en tres partes, En la segunda y en el segundo párrafo de esta, la autora dice que el médico que atendió a Musan vivía en un lugar cercano de lo que ahora es Tokio, por lo que el rey demonio peinó la zona en múltiples ocasiones buscando la flor del infierno azul, pero nunca la encontró. Aquí debemos aplicar un razonamiento simple que ya he hecho en otros videos, en esta misma página Gotouge dice que la flor del infierno azul durante casi todo el tiempo, cuando no florecía, tenía una apariencia como el de la hierba cola de caballo, Y seguramente Musan la vio muchas veces, pero la confundió y la ignoró. Así que es casi como si la flor del infierno azul estuviera todo el tiempo camuflajeada. Entonces, si el médico la conocía, es porque esta flor crecía cerca del lugar donde vivía. Solo así podría este hombre presenciar la rareza de ver florecer a esta planta prácticamente conocida por nadie. Como no existían registros en ningún lugar de dicha flor, Musan dedujo que quizá estaría cerca de donde vivía este médico que contrató su familia. Y su deducción fue buena, solo que no consideró que la apariencia podría ser muy distinta la mayor parte del tiempo y que rara vez florecería. Después de todo, si no era una flor conocida, no solo debía ser rara, sino que quizá su florecimiento podría ser esporádico, porque justamente nadie la conoce. Entendiendo lo anterior del por qué forzosamente la flor tenía que crecer en el lugar donde el médico vivía, porque solo así podría conocerla, pues una persona que pasa muchos años en el mismo lugar podría tener la oportunidad de verla florecer, tal cual le sucedió a Kiekamado, la madre de Tanjiro. El primer dato importante es que esta flor crecía cerca de Tokio, en los alrededores, y a esto debemos prestarle atención por lo siguiente. Kiekamado Y está muy cerca de la aldea Okutama, un pueblo que también existe en la vida real, y por supuesto, tanto el monte Kumotori como la aldea Okutama pertenecen a la prefectura de Tokio, está muy cerca de la capital. Kiekamado 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 Kiekamado